No mames, eso es No puedo jugar así No, no está Enfrente, enfrente Por la bandera Mira, ya he tirado unas armas Aguas atrás Están aquí Uno tumbado El otro allá El otro, el otro está roto El que está en la caja está rotísimo Está una bala Le estoy dando Muerto Ah, hijo de puta ¿Cómo me dio? Uno cayó del aire Muerto Muerto Me gusta arriba con la DMR Ya lo tengo visto Lo tengo visto Pero no Es que el otro ya me está esperando aquí No, el otro ya sabe que le estoy subiendo Ya se me ubicó en una zona Donde Uno tumbado Dale Llegale Viene conmigo Viene, viene Muerto Muerto Ya sabes que voy a tirar Eso me va a tirar en placas Te voy a bajar ahí No, no, se fue Se fue A ver si tus armas Este man tuvo suerte ¿Dónde está la plata? Ahí dentro Ahí está bien Mira dónde está Vamos a ver Viene Ve el banco El verde Maldito Jajaja Por ver ¿Un carro? Aquí hay uno Uh-huh Voy a dirigir No, 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 no No, no, no No, no 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 Creo que son los mismos Manes esos Son ellos Son ellos Son ellos Porque están Aquí están con el sniper Veo Vamos a agarrar el bounty A la derecha Voy a agarrar el bounty A la derecha No, se bajaron ahí No Se bajaron No 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 Voy a agarrar Maldito La que Gu�� Algo Que los de allá enfrente te están disparando Son unas balas, eh, man Muerto ¿Dónde? ¿Los mismos? Los de los... Son los del Bounty Mira allá, sí, 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 bajó ¿Lo ves? No, no, no miro Uy, aquí, aquí sí, hay uno Aquí está uno El otro está más allá El otro está más allá Ya está disparando Cubre ropa, agarra roca, agarra roca No tiene fantasmas Ahí está No mames, lo matan ellos Uy, atrás, atrás, hay gente Atrás, hay gente Está craqueado, está cajado, curate, curate, curate Aquí hay una gente, tirate Cubo para arriba, asá Cuarto Asá, 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 es aún una bala Está reviviendo Cuarto No matas Cuarto Cuarto Los bales que están en esa casa están casi muertos, literal Cuarto 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 Déjame coger balas que no tengo balas Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno ¿Tumbado? Está el de la roca que es Bueno Hay otro por ahí Uy Creo que se intenta revivir Lle, llega Tumbado Buenísima Tira ti Aunque tienen como Deja Lle, deja Desde si era hasta Uy, arriba No Arriba Nos bajamos Hay gente Ahora arriba No aplica La mía Ya tiene como Vete por todo Vete todo por izquierda Todo por izquierda Podemos ir Si, por eso digo Están expectando Los malos que mataste No, nomás uno Que tiene rato Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Pirate, ayuda No mames Está estuneado, está estuneado No, pirate, voy a soltar esta caja de blindas aquí Está tumbado, está tumbado, está tumbado, está tumbado Vete a darle la vuelta, vete a darle la vuelta, está tumbado Por aquí, por aquí podemos subirle No, atrás No, atrás No, atrás No, esta es una bala, pirata, una bala Este, esta es una bala El que se tiró, está una bala Está creciendo, está creciendo Bueno, 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 bueno Tenemos que subir de voladas a Sam Por derecha Por aquí mismo, por aquí mismo podemos Pues si se puede Aquí, aquí hay una subida Sí, aquí hay una subida ¿Tienes, tienes máscara? Aquí hay máscara No, no tengo Aquí hay una máscara Aquí hay una subida, aquí hay una subida Cinco, quedan cinco nada más Dos, dos y uno No me voy a pegar a ti porque yo no tengo fantasmas Sí, sí, sí Muerto Cuidado, dos, dos, estamos dentro Por acá, pirata, ahora sí, creo que por acá Falta uno, están al fondo Dos, dos Están aquí uno, aquí hay uno Tumbado, 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 ahí Ahí Yo me les tiro, yo me les tiro Lo está reviviendo, lo está reviviendo Lo hicimos bien ahí, la neta Sí ¿Cuántos antes hiciste? ¿Un cajo? Te lo me hiciste mucho Todo muy bueno, todo muy bueno Oye, tuvimos para morir esos Varias veces Es que creo, ¿sabes? Es que el man que se tiró, lo quiso tirarse Se resbaló el perdeo Ahí, el último Lo que estaban, lo que estaban arriba Se resbaló Porque cuando cayó, dijo That's bullshit Cuando lo maté ¿Qué? Gracias por ver el video.